¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucha mi mensaje! ¡Esto es patina! ¡Adiós! Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrázate, que la vida es pa' gozar Gozada, abrivela, es nuestra oportunidad Abrázate, abrázate, que la vida es pa' gozar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucha mi mensaje! ¡Esto es patina! ¡Adiós! Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo y lo mejor de uno es ser Abrázate, 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 que la vida es pa' gozar Gozada, abrázate, 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 que la vida es pa' gozar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escucha mi mensaje! ¡Esto es patina! ¡Adiós! Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad cada segundo de felicidad como una pluma Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo y lo mejor de uno es ser Abrázate, 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 abrá Que venga la alegría, alabar el sufrimiento Que venga la alegría, alabar el sufrimiento Mi amor para mi papá, cuando te perdí mi amor Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Te dejo mi corazón, carguela linda Te juro que olvidarte ya no podría Te dejo mi corazón, carguela linda Te juro que olvidarte ya no podría Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya me voy, al oriente a trabajar Ya me voy, ya me voy, ya no hay donde trabajar Ya me voy, ya no hay donde trabajar ¡Vamos! 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 Yo soy satélite, tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que sólo llenas tú ¡Ay amor! ¡Vamos! www.youturú El pescador auch con la playa El pescador No tiene fortuna Sólo suando el prasidad ¡Ey! ¡JaJa, ja, ja! Escucha mi mensaje ¡Esto es patina! ¡Adiós! Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo Y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar Goza la vida y vela Es nuestra oportunidad Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida tan frágil es Hay que darlo todo Y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar Goza la vida y vela Es nuestra oportunidad Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar Escucha mi mensaje Escucha mi mensaje Que esto es patina Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Por cada instante de alegría Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida es para gozar 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 Y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrárate Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar Goza la vida y vela Es nuestra oportunidad Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar Gracias a la vida por dejarnos respirar Por cada instante de alegría Cada segundo de felicidad como una pluma La vida es para gozar Y lo mejor de uno es ser Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar Goza la vida y vela Es nuestra oportunidad Abrázate, abrárate Que la vida es para gozar